Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ¿por qué esto es completamente increíble? Porque uno de los coches Ferrari más antiguos continúa utilizándose a diario en este remoto país. Y bueno, este Ferrari modelo 166 Inter, año 1948, según la mismísima marca automotriz de Maranello, el modelo Ferrari más veterano de cuantos continúan acumulando kilómetros sobre la ruta. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el modelo Ferrari más antiguo en circulación no está, no viene de donde se imaginan, no está en Italia, o sea, su país de origen, tampoco en California, tampoco está en Londres, Reino Unido, Miami, Estados Unidos o Hong Kong. El Ferrari modelo 166 Inter del año 1948, con el número de chasis 007S, pertenece a una pareja que vive en Nueva Zelanda, en la zona rural de Nueva Zelanda, y por ahí continúa aún conduciendo su exclusivo cabalino rampante. Y bueno, los dueños son Amanda y Phillips, son los protagonistas de un reciente video publicado por la mismísima marca automotriz de Maranello, luego de que en el año 1023 diversos representantes de la marca automotriz de Maranello se cruzase con la pareja y su precioso coche deportivo Añejo durante el Nueva Zelanda Ferrari Tour, con el novísimo SUV de la marca automotriz Maranello, el Puro Sangue. Y bueno, técnicamente, este modelo con número de chasis 005S es más antiguo que este automóvil, pero dado que aquel ejemplar está recluido en un museo, el 007S de este matrimonio neozelandés, es el coche Ferrari más antiguo entre los que aún sale a la ruta, y bueno, muchos dueños se enorgullecen de no conducir su coche Ferrari manteniendo su cuenta kilómetro lo más cerca posible de cero, y bueno. En cambio, Amanda piensa en todo lo contrario, y bueno, creo que los coches necesitan ser conducidos, son esculturas rodantes y está bien poder contemplarlas por la carretera. Eso comenta la mismísima Amanda en el video que está junto a esta nota noticiosa, y bueno. Hace ya muchos años atrás, Amanda encontró su 166 Inter a la venta en una revista, y desde ese entonces no estaba precisamente listo para rodar. Bueno, llegó demantelado en caja y fue necesario acometer una restauración exhaustiva, y bueno. Pero cuando estuvo listo, sus nuevos dueños comenzaron a acudir con él a muestras de coches y otros eventos, porque como la mismísima Amanda lo asegura, un automóvil así, un coche así, debería compartirse con el resto del mundo y no esconderse de la mirada. Y bueno, Amanda y su Ferrari tienen casi la misma edad, un hecho que le lleva a reflexionar en este video, que está en esta nota noticiosa acerca de quién podría hacerse cargo de su automóvil, de su coche, cuando ella no sea capaz. Y bueno, su deseo es asegurarse de que este automóvil llegue a manos de alguien que lo aprecie, lo maneje y lo enseñe como un entusiasmado, como con un entusiasmo similar al suyo. Y bueno, encontrar un custodio bastante especial va a llevar tiempo, pero muy seguramente al final parecerá alguien dispuesto a seguir añadiendole más kilómetros al marcador de este vetusto bello vehículo de los años venideros. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.